¿Te has depilado las cejas? Recuerda que tienes que ir a buscar los niños al colegio. La comida no deberías de subir ese tipo de fotos a las redes. No es tan complicado aparcar. Aprende. Como joven, sin novio, las camas están sin hacer. El sexismo no es una broma. El sexismo no es una broma.